Nosotros habíamos avanzado muchísimo en esto, no le pedíamos nada a la Nación porque habíamos conseguido los créditos con un hermano país de Brasil y la verdad que en este capricho de querer condenar a un gobierno como hace la Nación lo que está condenando es el futuro de los cordobeses. O sea, me parece que es lamentable que esto suceda. Nosotros a la Nación no le pedimos nada, solamente le pedimos que pusiera una firma del Banco de Nación a los fines de darnos la posibilidad de que nosotros tomáramos un crédito de Brasil. De todas maneras, ya está llegando el Ministro de Agua y es la persona indicada de dar estos datos. Nosotros vamos a insistir, vamos a seguir trabajando porque nos parece imposible que vuelva a repetir una coyuntura política como esta, pueda darnos la posibilidad de que mucha gente tenga ganas natural con lo que esto significa. Sergio, vuelvo a la pregunta de mi colega. ¿No? Hubo una denuncia de parte del legislador Juni con respecto al tema de los gasoductos, la cual no ha sido extrañamente respondida por el gobierno. Sí, y bueno, nosotros en la legislatura hemos hablado de este tema. Creo que Eduardo tiene parcialmente una opinión, él ha ido a Buenos Aires, se ha traído algunos papeles. Lo que no dice Eduardo es la verdad. Yo le hemos hablado muchísimo de este tema, inclusive vamos seguramente los próximos días con la presencia del Ministro en comisión después del viaje que va a hacer con el gobernador de Brasil, a darle toda la información para que la oposición la tenga. En estos temas no son de un gobierno, no es un tema de política de Estado, de mucho esfuerzo. Son más de 1.500 millones de pesos que la provincia estaba dispuesta a afrontar con recursos propios para llevar adelante esta obra. Creo que un capricho, como hace con este tema, con todos los temas, como estamos con el tema de la caja de jubilaciones, no creo que Eduardo Juni piense también que el tema de la caja de jubilaciones es un capricho nuestro, digamos. Todos los temas tienen que ver con esto. De todas maneras, sí lo podríamos hacer con recursos provinciales. Si la Nación nos pagara los 4.000 millones de pesos que nos debe de todos los meses que ponemos más de 140 millones, hagan la cuenta muchachos, 140 millones que sacamos de rentas generales para pagarle a los jubilados y los pensionados de Córdoba. Si la Nación nos pagara lo que nos está sacando, que ya nadie duda que ya sí, seguramente con fondos propios la provincia podría asumir el tema de los gasoduros.